Un profundo rechazo generó la decisión de la CONFETS de pedir que Naciones Unidas actúe como mediador en el conflicto estudiantil. El PPD señaló que no corresponde acudir a esa instancia y cuestionó que el gobierno acepte una posible intervención del organismo. Yo no creo que el gobierno de Chile vaya a permitir que la ONU sea mediador en un asunto meramente interno de Chile. Por lo tanto, la vía es el parlamento. Ahí es donde tienen que ir los estudiantes a buscar los votos, a buscar el apoyo en los presupuestos indicados. La UDI en tanto remarcó que las demandas del conflicto estudiantil responden a problemas creados en los gobiernos de la concertación y afirmó que se trata de una decisión política. Los problemas los solucionamos en democracia, con las instituciones y en estado de derecho. Aquí hay un parlamento, aquí los chilenos votaron por un gobierno que ganó, votaron por sus parlamentarios. Por lo tanto, vamos a enfrentar nuestros problemas aquí y no afuera. La CONFETS tomó la decisión en el encuentro que realizó el sábado en Iquique. La idea es formular la solicitud cuando se concrete la visita de los dirigentes estudiantiles a la ONU. Javiera Silva, CNN Chile.